Practicar los desahucios nos llevan al peor de los mundos. Gente sin casa y casa sin gente. Aquí se hizo unos chanchullos que pretendían, ejecutando y haciendo, es cobrando las hipotecas a los emigrantes en sus países de origen. Porque resulta que la mayor parte de hipotecados son emigrantes. En cuanto esto se supo, en Ecuador hizo una forma de candado frente a esto. Se aprobó que ninguna deuda hipotecaria adquirida en el exterior se puede cobrar dentro de las fronteras de nuestro país. Es el único país que ha cerrado este candado para que a nosotros no se nos extermine en países de origen. Con el despilcarro que el gobierno está haciendo aquí en España, está salvando vidas. Es desinfarrar el dinero en sus nacionales fuera de sus fronteras. ¿Y cómo lo hace en España? Pues apoyando la defensa de nuestros nacionales frente a la banca. Yo soy Revolución Ciudadana.